Bien, lo habíamos adelantado y ahora vamos con el detalle. Alejandra, ya llueve en la capital guatemalteca. Mucha precaución, por favor. Si usted está en casa en este momento disfrutando de TN23 Todo Noticias y realmente no tiene necesidad de salir a la calle, por favor, evítelo porque hay mucho congestionamiento vehicular ya a esta hora de la tarde y sobre todo hay que tener en cuenta que este tipo de lluvias en hora de la tarde, además del congestionamiento vehicular, en muchas ocasiones provocan accidentes de tránsito. Revisamos las cámaras de Metra, ubicadas de manera estratégica, por supuesto, estamos ubicados en la calzada Roosevelt con dirección al occidente, es decir, las personas del lado derecho de su pantalla, viéndola de frente obviamente, se dirigen de la capital guatemalteca hacia el municipio de Misco. Vea usted, importante la carga vehicular y además el congestionamiento que se reporta ya a esta hora de la tarde cuando apenas son las 14 horas con 42 minutos, a esta hora habitualmente la calzada Roosevelt, si bien es cierto, sí tiene una fuerte carga vehicular, no hay congestionamiento, pero esto definitivamente es producto de las lluvias que están azotando la capital guatemalteca. Las personas que transitan a la inversa, es decir, del municipio de Misco hacia la capital guatemalteca, afortunadamente parece que no hay ningún problema. No hay ningún problema, Alan, y hay que resaltar tráfico lento porque también hay que saber que cuando llueve, por muy poquito que sea la lluvia, el pavimento tiende a ponerse jabonoso, tiende a ponerse complicado y esto origina algunos percances viales, así que tenga mucha precaución a la hora de circular por cualquiera de las vías que le vamos a presentar a continuación, ya que las lluvias se están reportando pues a nivel general. Aquí vemos de otra cámara de Metra cómo se está manejando el tránsito vehicular, bien mencionábamos ese tráfico lento, hay que tener precaución, por favor ceda la vía, no corra, no rebase y tenga la distancia correspondiente también del vehículo de frente, que por lo menos sean de tres metros, Alan, recordemos que como el suelo está algo jabonoso, tiende a patinar los vehículos. Es importante que recordemos que estamos todavía presenciando algunos días de calor, pero ya estamos entrando a la época de invierno, así que es necesario que los vehículos se mantengan en buen estado, revisar lo que es aire acondicionado, aceite, agua, llantas, que no estén lisas y también pues que tengan buenas luces también, porque a veces hay muchos vehículos que van con una luz nada más prendida. Y para que todos estemos claros, Alejandra, la cámara que acabamos de revisar estaba sobre el anillo periférico y la calzada Raúl Aguilar Batres, importante eso es hacia el sur, es decir, hay una cantidad importante de congestionamiento vehicular hacia el occidente, las personas que buscan el municipio de Visco y las personas que van a buscar en este momento el municipio de Villanueva a través de la calzada Raúl Aguilar Batres, utilizando el periférico también, seguramente se van a topar con una fuerte carga vehicular. Vamos ahora a donde convergen los vehículos de varias zonas, específicamente zona 13, zona 12, podría ser zona 10, zona 9, zona 14 o zona 9, había indicado. Zona 13 podría ser, la Avenida de las Américas, zona 13. Donde converge esta cantidad de vehículos o de rutas hacia las distintas zonas que acabamos de mencionar. Afortunadamente, Alejandra, creo yo acá, si bien es cierto, hay bastantes vehículos utilizando esta importante vía, pues de momento y afortunadamente no se reporta congestionamiento vehicular, es decir, no hay embotellamiento. Lo que sí es cierto es justo lo que tú mencionabas, ya en ese lugar ya llovió, creo, me animo a pensar que en ese sitio no fue mucha la lluvia, pero esto deja definitivamente muy resbaloso el asfalto. Así es, bueno, y hay que tomar en cuenta que hay bastante calor, Alan, entonces el pavimento caliente tiende a dar esta situación. Mucha precaución, afortunadamente el tránsito vehicular está fluido, como bien mencionabas, en todas estas arterias que hemos presentado, no se ha dado ningún percance vial, afortunadamente. Hay que recordar también que estamos ya a pocos minutos de empezar la hora pico, que se conoce en nuestro país, así que es importante que usted tenga el conocimiento y que sepa qué arterias alternas se podrían tomar en caso hubiera congestionamiento. Aquí vamos a la zona 9 capitalina, precisamente también, gracias a las cámaras de METRA que estamos presentando, vemos lo que bien mencionábamos, el tránsito vehicular está bastante fluido. Séptima avenida, me parece, si no estoy mal, si tuviéramos... Pareciera ser la sexta avenida, la zona 9, Alan. Bastante fluido el tránsito vehicular, afortunadamente. Aquí parece que ya llovió también, así que hay que estar muy atentos y a la espera de ver cómo cambia el clima. Recordemos que hemos pasado pues tardes y noches, Alan, en donde se ha intensificado bastante la caída de lluvia y en algunos sectores, incluso hasta granizo, así que hay que tener mucha precaución. Igual, amigo motorista, llevar siempre con usted su capa, sus botas y todos los elementos necesarios para evitar cualquier tipo de complicaciones o, pues en algún caso, percance vial. Aquí vemos que todo se está transitando con normalidad. Igual, hacemos la invitación a usted, amigo televidente, si tiene información de algún punto en el que pudiera existir complicaciones, o tiene fotografías, gustosamente la puede compartir con nosotros a través de las redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, TN23 Noticias, que nosotros estaremos aquí informando de cómo está el tránsito vehicular. Ahí está justamente lo que hablábamos, en algunos sectores de la capital guatemalteca, las lluvias sí son torrenciales. Veamos este tuit del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil. Acumulación de agua provoca tránsito lento en Aguilar Batres, justamente la cámara que acabamos de revisar, Alejandra, Aguilar Batres, y Periférico, Trébol y otras áreas de la capital guatemalteca. Ya vimos que hay congestionamiento vehicular hacia el occidente, hacia el municipio de Misco, el Departamento de Tránsito está indicando que también hacia el sur, en la calzada Raúl Aguilar Batres, y en el Trébol, ojalá pudiéramos tener la cámara del Trébol también, esas muy importantes arterias. También tenemos otro tuit, en esta oportunidad sí se muestra un accidente, quizás si pudiéramos retirar la barra azul para que tuviéramos un mejor, poder observar mejor las fotografías, están indicando un accidente de tránsito en el kilómetro 11.5, ingreso a Boca del Monte. Lo que hablábamos, Alejandra, justamente acabamos de revisar el reloj de flores. Afortunadamente no hay congestionamiento vehicular en esa zona, pero este accidente podría provocar que las largas filas de vehículo empiecen a llegar por toda la avenida Incapié e incluso salir hasta el reloj de flores. Así es, complicaría las arterias de quienes van a zona 13, zona 10, zona 9. Hay que recordar que esta carretera es un tanto complicada, Alan. Ya que pues aquí hay mucho accidente vial, imagínate, estando totalmente seco el pavimento, ahora no digamos con lluvia, es por eso importante la recomendación es de no exceder en velocidad, llevar las precauciones, ir compresionando, ya que hay ciertas áreas de este camino en el que sí son necesarios. Aquí vemos pues que lamentablemente un vehículo y un autobús son los protagonistas. Esperemos no existan heridos y solamente el susto en este caso, pero sí pudiera llegar a complicar. Esto va a complicar definitivamente. Importante también mencionar Alejandra y recalcar lo que tú indicabas acerca de las rutas alternas. Las personas que pretenden llegar hacia Boca del Monte, Villahermosa, Villa Canales en este momento, definitivamente no es una opción la zona 13. La opción que tienen en este momento entonces es buscar la avenida Petapa o la calzada Atanasio Tzul, llegar hasta el final de la Petapa o llegar hasta el final de la calzada Atanasio Tzul en la zona 21, bajar por Ciudad Real, llegar hasta donde está Villahermosa y posteriormente enfilar por el bulevar de Villahermosa para poder llegar ya sea a Boca del Monte, a Villa Canales. Esa sería una de las opciones. La otra sería la calzada de Raúl Aguilar Batre. Sin embargo, ya vimos que también estaba bastante congestionada esa arteria. Así es, Alan, bastante complicado el tránsito vehicular, afortunadamente pues está fluido en algunas zonas. En este momento también nos reportan acerca de que en la 14 calle y zona 11, muy cerca de aquí por cierto, se ha caído un árbol. Esto también podría llegar a complicar, Alan, aquí tenemos las imágenes precisamente de lo que estábamos hablando. Un árbol se ha caído, esto consecuencia de las lluvias. Tenga mucha precaución, esto también podría complicar el tránsito vehicular por esta arteria. Alan, ya de por sí, la calzada Roosevelt, Trébol, Obelisco, zona 9, reformas son áreas bastante complicadas y con la lluvia pues tiende a empeorar un poco. Así que mucha precaución si usted se va a transitar por estos lugares. Tenga en cuenta la información y si tiene algún familiar o amigo también, pues hacérselo saber para que no tenga ningún problema. Y cómo es de importante, definitivamente vea usted la fotografía que nos llega a través de Twitter, uno de los usuarios que ha enviado esta fotografía y esto definitivamente muestra todas las complicaciones que trae una tarde de lluvia en la capital guatemalteca. No solamente se trata de las condiciones del clima, Alejandra, se trata del tránsito vehicular, del congestionamiento vehicular, de los accidentes de tránsito que ya vimos uno en Boca del Monte y en este caso la última fotografía que vimos también, cómo viene a perjudicar. Ahora, si bien es cierto, hay personas que seguramente en ese sector están en su vivienda, no están en vehículo, no tienen ningún problema, pero seguramente me atrevo a pensar que ya se quedaron sin el fluido eléctrico en ese sector de la zona 11 capitalina debido a que este árbol al ceder arrastró consigo a los cables de alta tensión del tendido eléctrico. Esto va a provocar también una emergencia para la empresa eléctrica guatemalteca. El camión debe llegar a ese lugar, hablamos de camiones grandes, de camiones pesados que seguramente van a complicar el tránsito. Y en fin, es una cadena de consecuencias debido a una tarde lluviosa en la capital guatemalteca. Correcto, Alan, toda la razón en lo que has informado y esperemos que esta vez, y no como en años anteriores, pues estemos preparados para un invierno que pareciera, Alan, viene muy fuerte, ya hemos visto algunos cambios climáticos. Hace unos momentos teníamos las cámaras de la Calzada San Juan de cómo se estaba manifestando el tránsito, afortunadamente fluido, sin embargo, ya se observaba el pavimento húmedo. Aquí tenemos, pues, otra imagen del árbol caído. Esto es, pues, otra perspectiva en la dirección exacta, 14 calles y 9ª avenida de la zona 11. Esto es para que usted, pues, tenga un panorama. Mira eso, Alan, hay un vehículo abajo del árbol, precisamente, esperemos no hayan heridos. Imagínate, tú vas transitando por el lugar y de repente te cae el árbol. Lo que hablábamos, el tendido eléctrico, cables, complicaciones, precisamente, y esto, pues, de una vez para que las autoridades de la empresa eléctrica estén al pendiente. Esta colonia podría tener, pues, complicaciones. Entonces, esperemos no exista corte de luz, si llega a pasar, pues, esperemos que tengan paciencia. Creo que sí, seguramente ya habrá corte del fluido eléctrico en ese sector, porque, evidentemente, este árbol de gran tamaño alcanzó a los cables del tendido eléctrico. Ahora bien, seguramente, Alejandra, aquí ya hablamos de una movilización de bomberos hacia el sitio. Para empezar, seguramente también ya estará llegando la Policía Nacional Civil, personal de la empresa eléctrica para poder llegar a reparar el problema en el tendido eléctrico, y, por supuesto, personal de la comuna capitalina para poder llegar a despejar la zona, y seguramente también elementos de la Policía Municipal de Tránsito. ¿Cuántas instituciones involucradas en una emergencia? Y es que es necesario. Ahora esto, todo ese tipo de instituciones y el personal que llega ahí va a provocar, y seguramente ya está provocando congestionamiento vehicular en esa zona, además de los daños, por supuesto, y los curiosos que no faltan. Los curiosos y quienes buscan pasar y todo. Entonces, mucha precaución, amigo televidente, tener paciencia, por favor, a la hora de abordar su vehículo. Recuerde que está lloviendo, no todos están corriendo, sabemos que todos tienen alguna urgencia por llegar a sus destinos, pero primero es la vida, así que hay que tener mucha precaución, llegar con todo atento, estar con sus cinco sentidos muy atentos, y estar muy bien informados. Colonia Mariscal, para ser específicos. Colonia Mariscal. 14 calle y 9 avenida de la Colonia Mariscal en la zona 11 capitalina. Importante mencionar que esa Colonia Mariscal y esa ruta en específico, que quedó bloqueada en este momento, comunica o puede comunicar, por ejemplo, la calzada Roosevelt, con el anillo periférico. Es muy utilizada, de hecho, para las personas que buscan evitarse y dar la vuelta por el anillo periférico. Existe un trazo ahí que puede comunicarlo rápidamente a uno, incluso desde la calzada San Juan, calzada Roosevelt, y llegar hasta el anillo periférico o viceversa. San Cristóbal también, ahí el Arbatos. Importante mencionar, entonces, justamente, es una cantidad importante de guatemaltecos que utilizan esta colonia e esa importante vía para poder transitar. Y seguramente en este momento, esto va a venir a repercutir, entonces, en el congestionamiento vehicular, justamente como lo indicábamos, en el anillo periférico, calzada San Juan, posiblemente hasta San Cristóbal y, por supuesto, la calzada ruta. Así es. Bueno, estas son imágenes que nosotros le presentamos en TN23 para que usted esté muy bien informado de cómo se está desarrollando el clima y las lluvias a esta hora de la tarde. Ya sabe, tomar en cuenta las principales arterias, la precaución y, pues, tener el cuidado preciso a la hora de conducirse, ya que estará complicado y estas lluvias, según los expertos del INCIUME, podrían extenderse, Alan, hasta horas de la noche.